Música Hola amigos que tal están, se ven bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito Kikyu Mi nombre es Cesar, administrador del canal y de la página Sensei ya Y como verán estamos en un lugar diferente Y estoy acompañado de mi amigo caballerísimo ¿Por qué? Porque estamos en su santuario En este momento, mientras estoy hablando, les estoy mostrando todo lo que tiene Pero, pero, pero La mayor atracción aquí de esta habitación Es esto que ven aquí Atrás Que es una máquina Pachislot Cuéntanos un poco de todo lo que tienes ¿Y por qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¿Una máquina Pachislot? Claro, bueno Mi tesoro Es, soy coleccionista Ah, si escucharon una voz, perdón, perdón Si escucharon una voz es porque acá también está mi amigo Mario Que ya lo conoce El pelado Que en un momento lo van a ver cuando juguemos Porque ahorita lo vamos a probar ¿Necías? Si, soy coleccionista de artículos de caballero zodíaco Y bueno, como pueden ver de repente las imágenes que estamos hablando Si, mientras estamos hablando hay imágenes Soy coleccionista de más o menos unos 7 años, 8 años Que en los que he traído artículos tanto de acá de la cualidad de Perú Artículos de Japón, artículos de Italia De todo el mundo De todo el mundo en sí Y este, me dedico más al coleccionismo de lo que es este, vintage No sé, a lo antiguo A lo que salieron en la época de los noventas Claro De los también ochentas de, como se llama, del Japón Y bueno, ya, como ven, hay un montón de cosas Pero esta sí es mi joya Claro, es la joya de la corona Es lo principal, lo que más llama la atención Creo que ningún coleccionista en sí ya tiene eso Es increíble, de verdad Y en un momento lo vamos a probar Precisamente ahora, ¿no? Hay que probarlo entonces una vez Porque este video Bienvenidos al video Al video de Ah, esta máquina pachinko, por cierto Funciona con soles No sé cómo lo ha hecho Pero funciona con soles La moneda de Perú Para los amigos de extranjero La moneda de Perú es el nuevo sol Y ya, entonces vamos a... Sí, bueno Sí Lo dije bien Con tres soles funciona Con tres soles funciona, ¿no? ¿Qué? Es el equivalente a cuánto en japonés, ¿sabes? No, debe ser una moneda ¿Quién es? Con lo que funciona Bueno, sí, ya Hay que meter tres monedas y ya Para los que no saben lo que es una máquina pachinko Es una especie de máquina tragamonedas Lo que pasa es que en Japón están propios los juegos de azar, ¿verdad? Y han encontrado la forma de burlar esa regla Con unas máquinas pachinko No hay máquinas pachinko de todo Más adelante yo voy a preparar un video Hablando de todas las máquinas pachinko y pachislot Porque esta es una máquina pachislot en realidad Hay dos tipos de máquinas Voy a hacer un video hablando de todas las que existen de Saint Seiya Y ya lo van a ver en el canal más detallado, ¿no? Como ya saben, un video de los especiales Pero este va a ser un video... ¿Gameplay? ¿Se puede decir, no? Porque estoy utilizando mi camiseta gameplay de Mundo Resident, ya saben Y vamos a jugar en este momento A la máquina pachislot de Saint Seiya Gracias a mi amigo caballerísimo Bueno amigos, ya vamos a probar la máquina pachislot Está acá en fondo de mar, ya está viendo Y acá está el caballerísimo que me va a ir indicando Porque ya lo probó, yo lo voy a jugar por primera vez ya ¿Qué hago? Tú dime qué hago Ya, lo primero es este... Poner los soles No, mentira Poner acá este... Ahorita está en... No, no, no Este es un juego de azar Como un casino Claro Entonces siempre tienes que tener tus cabalas en el casino para poder ganar ¿Cuál es la cabala de...? La cabala de ganar tienes que subarla No, la cabala de azar, o no sé nada más Lámela, lámela Lámela, claro No, cuál sería mi cabala, no sé A ver Yo no tengo ninguna cabala, ¿qué puede ser este...? Cuando vas al casino... La revés a Atena, la revés a Atena La revés a Atena Cuando vas al casino, ¿qué es? La revés a Atena Yo no voy al casino, pero soy como tú Yo no soy vicioso, ya Ahora sí Entonces sí, le pongo ¿qué? Push Sí, le pones Push y acá comienza la aventura ¿Ya? Ya Y ahorita comienza todo Ok, empieza... Sanyo Buzan ¿Había opciones? Oye, ¿no tiene sonido eso? No, el intro no, pero cuando le compones las monedas ya comienza todo Ah, cuando le pongo las monedas, ¿entonces pongo las monedas? Sí, todo Ya, ¿dónde pongo? Acá Donde dice... Donde dice... Uno... Dos... Tres soles Ahí tienes tres... Tienes para alguna opción, las tres... Los tres, ya Entonces es Pokémon Push Eh, no, la palanca La palanca la jalo No, la apretó No ¡Ajá! ¡Oh, mira! Se está subiendo Oh, ya ¿Entonces tengo que apretar de lado? No, ahí tienes las tres opciones para que paren... Para que pare, ya, vamos a ver Eh... ¿Se cayó? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Casi! No Casi, casi Entonces, como acá ya has perdido Y acá... ¡Uy! Estoy muy gorda y caternado por la silla ¡Ja, ja, 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 ja! Acabo de romper la silla ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De nuevo! ¡Ja, ja! Entonces acá le pones para resepear y tienes que ponerle nuevamente el libro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya, ja! ¡Ah, ya, ja! ¡Vamos a ver todo! 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 ¡No, vete ya! Lo que no sabés que acá hay el amigo caderísimos ¡Oye! ¿Qué has hecho? ¡Ja, ya le he puesto acá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ni basta Ya vayas suerte ¡Ya, ya, ya! Ya uno cada uno, pero no uno Uno Pero uno cada uno Yo, yo y ahora tú Caderísimos tú Ya uno Cuando te tocan los 3 tienes una opción a repetir el juego No ganas, sino tienes una opción a repetir Entonces puedes poner otra vez la palanca Es bajarla Mira, mira, mira Ya, tú los 3, a ver Más malo puede ser Ahora sí tienes que meterle plata Ah, bueno, ahí creo que tienes opciones todavía Ah, tenemos crédito Ah, pusimos varias pues, ¿no? Entonces ya, vamos a planca de nuevo ¿En qué momento cruzo la 12 de casa? Cuando de verdad tienes algo acá ¿En serio? Sí Pero vamos a hacer algo más fácil Porque creo que la máquina, de lo que él está probando Mientras que le ponen más monedas Es más... Por cierto, gente, voy a aprovechar para contarles Que esta máquina va a estar en la Feria de San Borja Los días 21 y 22, ¿no? Sí, el día Pues he hecho un pequeño video En mi página, es enseñadorcebre Y también está en Instagram La máquina va a estar en exhibición Por primera vez aquí en el Perú Van a poder ir Y todo lo recaudado Va a ir para los niños Del hospital del Niño, ¿verdad? Exacto 21 y 22 en... ¿Dónde queda el lugar? En el Coliseo Francisco de Borja En San Borja Coliseo Francisco de Borja Sí, donde venía a las Artes Cuadra 8 Ya Cerca al... Está cerca al cruce de San Luis Con Javier Prado Ahí pone su Google en la... Muy bien Claro, está en el de todo el crédito Todo el crédito estamos teniendo Después... Paqueamos la máquina y sacamos todas las monedas No hay problema Ya, entonces ahora sí Comenzamos ¡Ah, mira! El Ica Ya se emocionó por todas las monedas que pusimos, creo Sí, no Pero mira, es diferente, está bien Ah, 3 Santos de Atena, nuevo turno Ajá A ver, ¿se pedo los tres al mismo tiempo? No, no, no se puede Tiene que ser 3 Santos de Atena... ¡Ah! y salieron dos iguales Sí, vamos otra vez Ok ¿Y qué estaban haciendo ahí Shiryu? Están caminando pero a Shiryu le... ¡Ah! estás con suerte Tengo que más o menos con suerte Pero a Shiryu le... ¡Mira, mira, mira! Se ha caído una piedrita ¿Se cayó? Sí ¡Uy! Llegaron los... Los soldados Los soldados Ahí está Uy, entonces ¿qué? ¿Voy bien? No, no A ver, ahorita le duele el hombro a Shiryu, mira Uff, no Está con mala suerte Sí, tengo mala suerte Un desastre jugando la Apache Creo que nos estamos perdiendo una opción ¿Qué pasó? Algo de eso es ella ¡Oh! ¡Icky! 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 ¿Docó he ido? ¿Docó he ido? ¿Docó he ido? Sí, sí, sí No, no... No, dijo... No, dijo... ¡Oh! ¡Me salieron los tres! Ahí está Ya, ahora Ya, me salieron los tres ¿Qué hago? No, no, igual Tiene que salir campanas o siete... Ah, pues... ¿Eso no significa nada? Ahí está, por ejemplo Ahí puedes sacar Ahí está ¡Una más! ¡Uy! ¡Uy! Pero... Ya No, por ahí, por ahí Otra, otra Se cayó ¿Y quién te da? ¿Otra vez Kiki? ¿Qué haces ahí? Ahí está ¿Y qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Claro, la mayoría que sale siempre son Kiki, Tachumi Y los chulillos... ¡Ah, mira! ¡Uy! ¿Estás recordando el sacrificio? Ahí comienza la aventura ya ¿Ah, por fin? Sí, ya le saca algo más Y ya sigue, también le corta Puedes ver a que también se lo siga Ah, ¿sí qué? ¿Si no lo cortó? No, o sea, para que también se lo siga Ahora sigue, creo ¿Quiere la canción? Claro Sí Ajá ¿Vas a sacar el... El... Claro, sí ¿Y por qué es con Eula Che? Si estaba... ¡Jajaja! ¿Por qué es con Eula Che? Ah, pero... ¿No le sacó tan bien? Y le sacó el agua Ah, o sea... ¿Matamos a Shawn? ¡Jajaja! Moriste como Shawn Ah, mira... Antes estaba ahí con... Con Giova Pero... Ah, cambia las cosas, ¿no? Ya, bueno... Si vamos a ver lo mismo... Este video va a ser un fracaso Pero entonces... No sabiendo cosas acá Oye, ¿qué... ¿Cómo lo haces? No, no estoy diciendo trampa Es Michi, Michi Pues, pues, ya, todo... Para que te... Está... Él es el personaje apunto, ¿no? Pues eso es apunto ¡Démonos dos o dos! ¡Démonos dos o dos! Ya... Maxwell Oh, nos vamos a... ¡Siberia! ¡Ay, vida! ¡Macciona con camión! No, no, pensé que... ¿Y ahí qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? Ah, espera acá No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Claro, sí Es entrenamiento, ¿no? Bien, ajá Tengo que sacar algo... Ahí está... Ah, saqué tres campanas ahí, eh Saqué tres campanas y rompiste... No... ¿No rompió? ¿Pero te saqué tres campanas? No, no... Otro intento Palanca Ya, vamos, vamos, ¿qué va? Otra campana... No, ya fue... Bueno, sigue la acción, claro Tengo otra acción Ya, aguanta César... Ya maté a chu... Ahora maté a chu... Ahora maté a chu... Ninguno consiguió... Ah, cuando tú pierdes... Estruido la continuidad... Exacto... Ninguno consiguió su vlog... Claro, espera... Cuando tú pierdes... Cuando tú pierdes... La historia no logra... Este es este... Más bravo que sea... Mira, que se vean mojitos... Estruido dientes... Hace rato quiere que le veamos el pegazo, ¿ah? Te quiere hacer el pegazo, no sé qué... Casi viendo no sé dónde... ¿Ya, ya? Uh, casi... Ya, perdón... Ahora... A conseguir el de Ikki, ¿ah? Que le va a... Vamos a matar a Ikki, ¿ah? ¡Oh! Se movió el pegazo... Se movió el pegazo... Se movió el pegazo... Se movió el pegazo... ¿Por qué se movió el pegazo? Ya, seguimos la historia... Otro... Allá... ¡Oh! Ahora... Ahora va a matar a Ikki, ¿ah? Uy, chabe... Uy, big chabe... Esmeralda... A... Puta batea Esmeralda... Esmeralda... Esmeralda que culpas tienen... Todo esto ahí... Esmeraldaaaaaa... Esmeraldaaaaaa... Esmeraldaah... Oye, que bacanas animaciones... No puedo creerlo... Oye... A tu madre... Todos hicieron saludo... Nuestro siguiente proyecto... Va a ser... Hackear esta máquina... Dejarnos las animaciones... Vamos a... Desarmarlas, ¿no amigo? Sí. ¡Oye! ¡No! ¡Ahora yo! ¡Me enojé! ¡Occultencia! ¿Derrotaste ahí el tío? No hace nada porque se no sabe acordarme Cuando todo el mundo derrota a los enemigos yo mato a los santas de bronce Se salgo hoy que gracias a ti bebé Ya vamos al santorio Ahí está No Max Bet Eterna suerte Mario tú 3 A ver A ver si seguimos con el santuario No se que hiciste pero hiciste algo ¡Aplanca! ¡Aplanca! Si quiera que la hace el Rosenshioryuha ¡Vamos Shiryu! ¡Apagó su Cosmo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saga calato! ¡Saga calato! ¡Saga calato! ¡Saga calato! A ver que sale ¿Vamos? No se que? Ni cualquiera se seca, ¿no? Ni que se seca, ¿no? LOSSINIMU ¿Eso es el seco? ¿Eso es el seco? ¿Eso es el seco? ¿Eso es el seco? Esa patina que puede hacer lo que le da la gana Oye, ¿qué? Ya, ahora tiene que sacar algo Uy, va a salir algo ¡Ohhh! ¡Pegacito! ¡Aviones, aviones! Ahora no lo mates Otra vez, no, 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 no No, 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 no ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos allá! Dejalo que el caos este 2 tiene suerte Ya, me faltaste ¿No? ¿Resistió todavía? ¿Resiste todavía? ¡Noooo! ¿Ya salió? ¿Rompió las cadenas? ¡Uy! Se le pegó a sus faltas, ¿sí? ¿Ya? ¿Salió? ¡Ya sale! ¡Sí, salió! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Ago o lo dejo? Deja la gana hasta que se quede Deja la gana ¡Uhh! ¡Ah! ¿Eso nunca se había visto? ¡Hemos sacado! ¡Uhh! ¡Yok! Yo que había matado a Chu ¡No! ¡No! Teníamos que sacar monedas Pero bueno Este fue nuestro gameplay de las máquinas Pachinko Ya lo vieron Y dirán qué tal les pareció Esta máquina va a estar, como ya les dijimos En la feria de San Borja Ahí va a estar mi amigo caballerísimo Que va a llevar su máquina Porque es Adel Al evento ya saben todo Recaudado por esta máquina Va a ir con los niños De... El hospital del niño Ya saben Muchachos de verdad Ha sido muy divertido Yo no sabía que las máquinas Pachinko Eran tan divertidas y extrañas Eh... Y no estamos ahorita Creo que sudando Porque hace un calor Que ustedes no tienen idea No, estamos sudando Porque... Porque la emoción del juego La emoción también, sí O sea, uno se esfuerza El hombro me estaba doliendo El... Sí La patanca Qué increíble Ni siquiera cuando jala Mira No, está diciendo que Qué increíbles son las animaciones Que se hicieron para estas máquinas Pachinko De verdad Esas animaciones se hicieron Única y exclusivamente para la máquina Sí, lo que pasa es que Sanjo Ahí tiene dinero Pues, ¿no? Entonces no es como... Y contrató a Araki Pro Para que haga las animaciones perfectas Que han visto a lo largo del video Y es increíble En serio Ojalá que animen así Algún día de nuevo Next Dimension, por favor No, pues se podría hacer un reboot de la serie Con este tipo de animaciones Sí, pero ya decidieron hacer el reboot de Netflix Y bueno, ya no creo que hagan otro reboot, ¿no? ¿Tú viste la de Netflix? ¿Tú opinas? Sí, sí Ese video... Para otro... Mejor hablemos de la máquina Por favor Para otro video Para otro video Bueno, nada Muchas gracias a Caballerísimo Por haber abierto... Haber abierto... Sí, se dice está bien, ¿no? Abriendo las puertas de su santuario Sí, a ver de su santuario Las redes sociales de él Supongo que van a salir acá abajo Los links Tú ya me dirás cuáles son Sí Algo que quieras decir Promocionar al... No sé... A un próximo canal parece que va a haber Sí Estoy por... De repente... El año que viene ya Comenzar mi canal de YouTube Claro, mostrando lo que son colecciones en sí De cada colección que haya Y de repente pueden unirse a mi red social No es... La que es este... Va a estar abajo Ahí va a aparecer Y... Entonces... Toda la colección que tengo Bueno, va a estar explicada en esos videos Bueno... Ya saben... La despedida clásica tengo que hacer Si el video les gustó Por favor regalen un like Y compártelo Para que haya más fanáticos Suscribanse al canal Y si ya lo hicieron No se olviden de activar la campanita Para que lleguen a las notificaciones De los nuevos videos Y si quieren ver más fanáticos Y mejores videos de calidad Pueden pasarla a través de mi página de Patreon El link está en la descripción Nos vemos en el próximo video Tendremos que decirlo a todos 1... 2... 3... ¡DAS VILANIA! ¡DAS VILANIA! ¡DAS VILANIA!